Capítulo 1. El diario de Alejandra. Ay, me voy a hacer el desayuno. Ok, cariño. Cariño, cariño, ok, cariño. No hay desayuno, desayuno. Ay, bueno, como tú hiciste en hacer la bebé hoy día, pues dale leche. Ok, cariño. Bien, bien. ¿Ya? ¿Dónde está, hija? Espérate. Estamos aquí confundidos. Uy, pobrecita. Está sopliendo. Ven aquí. Mami. Ay, no quería despertarte, cariño. Leche. Eso te iba a dar, cariño. Uy, le le vienes. No, cariño. Toma. ¿Te cansaste? Sí. Y te voy a hacer un desayuno. Ahora, ya. Vamos. Vamos a nuestro cuarto. Amor, ya traje la bebé. Y, hermosa. Y, hermosa. Después de terminar de dormir, ya me aburrí de dormir, cariño. Es que me caigo Cariño ¿Qué, amor? Tráela, bebé ¿Por qué? Tráela Ok Ahora, bebita Vamos, mi amor Nos vamos al parque Oh, papi, gracias A casa, mami Bueno, yo lo voy a hacer en revés, chicas Porque no tengo un parque Y, bueno No, estaría Clip Listo Vamos a jugar, ¿eh? Te vamos a esta parte de nuevo Te disordenamos ¿En serio? Sí, cariño Bueno Un muro con tu mamita Porque hoy día naciste Bueno, vamos Ya Wow, eso fue un largo Largo camino Bueno Al menos son las A ver Mi otro loco Voy a ver Son las Oh Qué tempranito Son las Recién de zona Queremos que consiga el amor Y ir a jugar un rato Bueno, yo te lo mando las cosas Ahora entramos a casa Listo, cariño Yo trae ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se movió tan solo? Ay, que se me es Se me está caeciendo todo Ay, cariño Ay, cariño Yo, chibi no, chica Cariño, cariño, no me equivoco chicos, ¿sí?, no puede ser, ya, no se apagó, listo, voy a darle una sorpresa, jajaja, tome amor, gracias amor, ay, un chorichito, cariño, tu papilla, de nuevo, tú, te puses a ella, ay, ay, mi bebé, amor, que me tengo que dar de trabajo, chao, chao, mi amor, uy, yo ganaré un pony para comprar, mi amor, Alejandra, mi amor, pipa, pipa, uy, te compré un nuevo pony, el eso, el eso, el eso significa que en serio, el eso, si mi amor, toma, oh, gracias papi, mi casa es, gracias, ahora sí, te lo llevo a tu cartillo, ay, verás que más tienes, mami, papá compró juguete ya, bueno, a ver, que más me falta la lista oye, ¿por qué mi adorable bebé tiene la lista, eh? ven aquí, 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 a ver, ahorita me toca, me toca, me toca, me toca, oh, no puede ser, para mi desayuno, es dieta, ah, no puede ser, ah, no, estoy bien normal, ven aquí, 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 ven aquí Una galleta ¿Por qué está esa galletita acá? La voy a botar en el basurero Ven acá Uy, no se está rompiendo más Qué nervios Está suciendo la casa Adiós Si escucharon eso es este Como decir que Este chiquito Se ha Con su bota Echó un resbalo Así, ya no puede más Uy, coche Ay, ya se te niega yo, ¿no? Ay, sí Perdí el juguete Uy, tú cómo estás desordenada Gatito Gatito, no te orines Oye, gatito bebé Ven acá Ya, te quedas ahí en tu camita Te quedas ahí en tu camita, gatito Ay, qué bonito Lo voy a acariciar Listo Tengo que ver a otra persona Que es mi esposa Bueno, chicos Quiero que les guste este video Y bueno, chicos de YouTube Ojalá que les haya gustado este video Dame un like Me gusta Y comparte Y suscríbete Chao Besos